En este momento nos encontramos en el corredimiento de Huataca, haciendo una entrega de más de 200 regalos a los niños de Bajos Recursos, quienes en este momento se encuentran duramente golpeados por la ola invernal. En el día de hoy nos encontramos con mi niño, Jason, ¿qué? José Rojas Trino. Yo tengo un niño especial, estamos haciendo hoy en día una entrega de regalitos, ¿qué piensas de la campaña que está realizada en nuestra educación hace 4 de abril? Miembros de la Policía Nacional, me siento muy orgulloso de hacer partícipe de esta campaña que la Fundación Mompocino por Mompoc viene adelantando en las diferentes comunidades. A la Fundación de Mompoc por traernos este sujeto, los niños los agradezcan por todos los regalos que le han traído. Doy muchas gracias a la Fundación Mompocino de Mompoc que nos han traído estos regalos. Le damos un agradecimiento de parte de la institución y el acompañamiento, que siempre va a estar presto a todas las actividades que ustedes han adelantado. Que Dios los bendiga y muchas gracias, que Dios los bendiga y que sigan adelante. Y que Dios los bendiga a ellos por estos regalos. Le deseamos que Dios los bendiga y que sigan adelante con esta hermosa campaña. Que Dios los bendiga y que sigan adelante con esta hermosa campaña. Y que Dios los bendiga y que sigan adelante con esta hermosa campaña. Y que Dios los bendiga y que sigan adelante con esta hermosa campaña. ¡Suscríbete al canal!